¿Considerado como el verdadero padre del survival horror? Sí, así como escuchás. ¿O qué pensabas? ¿Que el padre del género iba a ser este juego insulso y sin alma? Alone in the Dark es un juego de 1992 desarrollado y publicado por Infogrames para el sistema Microsoft Disk Operating System, más conocido como DOS, el cual más tarde sería aporteado a otras plataformas y dispositivos como PC98, 3DO Interactive Multiplayer, Mac OS y finalmente Android. Una vez iniciado el juego, al jugador se le dará la opción de elegir entre dos protagonistas, un hombre y una mujer. Sí, así como escuchás. ¿O qué pensabas? A ver, que la idea de meter dos protagonistas en un título de terror salió de ese jueguecillo insípido, insustancial, sin ningún estilo, pero por favor. Donde el objetivo principal será el de escapar de una mansión al tiempo que nos enfrentamos a todo tipo de monstruos. Resolvemos puzzles y nos deshacemos de los objetos que no nos sirven, reboleándolos al carajo. Porque sí, porque ¿qué es eso de andar dependiendo de un baúl como un trolazo? ¡Ay, necesito un baúl porque me quedé sin espacio en el inventario! ¡Anda a lavarte las bolas! Un juego dirigido y diseñado por Frederick Reynald, por aquel entonces un joven programador de Infogrames y lo más importante, un entusiasta del cine de terror, siendo admirador de los trabajos de tipos como Dario Argento, George Romero y Lovecraft. Cuestión que un día la gente de Infogrames consigue los derechos para hacer una adaptación de un juego de rol titulado Call of Cthulhu. Basado a su vez en una historia corta de Lovecraft, escrita en 1926 y publicada dos años más tarde en la revista Weird Tales. En principio, Reynald, a quien por supuesto la idea de hacer un juego de horror había captado su interés, sugirió que él mismo utilizara animaciones en 3D. Una propuesta osada y puede que hasta un poco pretenciosa para lo que era esa época, por lo que Bruno Bonnell, CEO de Infogrames por aquel entonces, lo sacó un poco más cagando, diciendo que hacer un juego así era imposible dadas las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo, Bonnell no contaba con la determinación y perseverancia de Reynald para con el proyecto, al punto de que el tipo decidió usar el poco tiempo libre que tenía en el desarrollo de animaciones 3D, con la ayuda de un joven llamado Didier Chamfrey, quien a su vez se trataba de un ex empleado de Infogrames. Fue así que, mediante el uso de una tiza, una pizarra y papel canson, el dúo fue capaz de crear los primeros bocetos, al mostrar cómo se vería una persona en un entorno tridimensional dentro de un videojuego. Eventualmente, Reynald presentaría ante los directivos de Infogrames lo que se conoce como prueba de concepto. Y tras ver el semejante progreso que había logrado, estos finalmente vieron que el juego tenía potencial, por lo que decidieron dar luz verde al proyecto. Y así el equipo desarrollador pasó de solo dos personas a siete. El juego transcurre mayormente en una mansión. Para los escenarios, la idea original era emplear fotos escaneadas de mansiones reales pertenecientes al siglo XX. Sin embargo, en este caso, las limitaciones tecnológicas de aquella época sí acabaron siendo una muralla que el equipo se vio incapaz de superar, puesto que renderizar dichas fotografías, para que éstas se vieran dentro del juego a una calidad aceptable, era algo que en ese entonces bordeaba lo imposible. Es por esto que, en lugar de eso, el equipo optó por utilizar fondos pre-renderizados de dibujos hechos a mano, enfocados desde diferentes ángulos. Mientras que, para el caso de los personajes, enemigos y objetos del juego, sí se utilizarían cuerpos tridimensionales hechos a base de polígonos. Que, si bien ahora puede que no te parezcan una locura, por cómo se veían los juegos en aquel entonces, tranquilamente podríamos decir que Alone in the Dark era un juego bastante adelantado a su época. Y sobre todo, un juego muy, pero muy ambicioso. No por nada, algunas revistas de ese entonces llegaron a llamarlo una revolución en la industria de los videojuegos. La historia del juego va más o menos así. En 1924, un reconocido artista dueño de la mansión Derceto, ubicada en el estado de Luisiana, muere en circunstancias misteriosas. Si bien se cree que puede tratarse de un suicidio, como el lugar es famoso por estar embrujado, aunque la verdad que con embrujado se quedan bastante cortos, nadie parece darle demasiada bola al asunto. Como les venía adelantando, en el juego seremos libres de elegir entre dos protagonistas. Edward Carby, un investigador privado a quien le encargan la tarea de ir a recoger un piano, y Emily Hartgood, siendo esta la sobrina del dueño de la mansión, quien también va en busca del piano, pero en su caso es porque piensa que él mismo puede albergar pistas que sirvan para esclarecer el tema de la muerte de su tío. Una vez que llegamos a la mansión, el juego comienza, por lo que lo primero que vamos a notar son dos cosas. Primero, que los controles, si bien era lo que había en aquel entonces, si los tengo que trasladar a la actualidad, diría que los mismos no han envejecido muy bien. Y cuando digo que no envejecieron muy bien, quiero decir que son más difíciles que tocar el timbre del colectivo con la poronga. A efectos de interactuar con el escenario, deberemos tener presente que para lograr esto, dispondremos de una serie de comandos, a los cuales accederemos desde el menú del juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo vos querés revisar alguna ubicación específica, vas a tener que entrar al menú y elegir el comando abrir buscar. Una vez que hacemos esto, recién ahí, mediante el botón de acción, vamos a poder inspeccionar el lugar en cuestión o abrir una puerta. Y para pelear, lo mismo, abrimos el menú y seleccionas pelear. El tema es que el juego no te da mucho margen realmente para probar esto, puesto que ni bien comencemos, seremos atacados por esta cosa que no sé bien qué carajo es, pero que tras buscar un poco en internet me entero que es un pollo. Pero no un pollo común, sino un pollo zombi. Tomá para vos. Por lo que bueno, vamos a tener que defendernos. Algo interesante que tiene el juego es que no necesariamente dependeremos de un arma para poder defendernos. Si seleccionamos el comando pelear, el personaje automáticamente adoptará una postura defensiva, levantando los puños, pudiendo lanzar golpes desde tres direcciones. El tema es que una vez que empezamos a jugar, los enemigos obviamente no se van a quedar de brazos cruzados esperando que vos te familiarices con los controles. No, a ellos esto les chupa bien un huevo. Entonces fíjense que al estar yo descifrando los controles al tiempo que luchaba por mi vida, esto desembocó en un trepidante y dramático combate a muerte durante mi primera partida. De más está decir, no apto para cardíacos. Y desplazarse por el escenario también puede llegar a ser un dolor de huevos. Si bien el juego nos permite correr, algo para agradecer realmente, ya que si tenemos en cuenta lo lento que camina el personaje, tranquilamente podríamos tardar cinco años en terminar el bendito juego. Dicha acción cuenta con un pequeño truquito, vamos a decir. Puesto que no bastará solo con apretar un botón, sino que deberemos tapear el botón direccional, ni bien veamos que nuestro personaje comienza a caminar. Es un timing bastante preciso. Así todo, por más que a simple vista el juego te produzca unas ganas de salir corriendo al grito de ni en pedo me ponga a jugar esta mierda. Créeme cuando te digo que una vez que le agarraste la mano a los controles, los mismos puede que hasta te terminen resultando amigables. Otra cosa a tener en cuenta es el comando que nos permite empujar objetos, los cuales no solo servirán para revelar la ubicación de ciertos ítems ocultos, sino también para bloquear el paso a algunos enemigos. Si bien en el juego seremos capaces de encontrar distintas armas de fuego, ten en cuenta que la munición es extremadamente limitada. En serio, no hay comparación siquiera a lo que experimentamos en los primeros juegos de Resident Evil, por lo que lo ideal sería que guardes las armas para los enemigos más duros. Igual, ¿quién necesita armas de fuego cuando tranquilamente te podés pasar el juego cagándote bien atrompada con los bichos? ¡Mirá! ¡Mirá lo que es eso! Chris Redfield y Leon Scott Kennedy, ¿pero quién? ¡Carajo los conoce! Pero no, hablando en serio, más allá de las trampas con las que nos vamos a topar, el juego cuenta además con ciertos tipos de enemigos a los que, sin importar que hagamos, no podremos hacerles daño, como las ratas estas que nos encontramos en la bodega. Que la verdad, no sé qué comerán las hijas de remilputa, que incluso dándoles con todo lo que tenía, las guachas sencillamente no se morían. Entonces, a lo que voy con esto es que a veces va a ser al pedo que intentes matar a todos los enemigos, dado que lo único que vas a conseguir será malgastar la poca munición que ya de por sí hay en el juego. Alone in the Dark no es un juego difícil en sí, pero tiene muchos elementos de prueba y error. En el sentido de que morir acá es estúpidamente fácil. Bastará simplemente con pisar determinada parte del suelo o abrir una puerta, entre otras cosas, para terminar con una pantalla de Game Over. Por lo que mi consejo es que guardes la partida todas las veces que puedas. De hecho, cuanto más obsesivo seas con esto, mejor. Puesto que el juego no pone ningún tipo de restricciones a la hora de que vos quieras salvar tu partida. De hecho, puedes hacerlo en cualquier lugar y en cualquier tipo de situación. Tan así que incluso tenés varios slots para ir creando diferentes puntos de guardado. Con respecto al inventario, más allá de los objetos que necesitaremos sí o sí para seguir avanzando, Alone in the Dark también está lleno de archivos que nos irán brindando detalles sobre la historia del juego, como libros, diarios o anotadores. Y si bien no son mandatorios para terminarlo, ten en cuenta que si vas agarrando todo lo que veas, eventualmente te vas a quedar sin espacio. ¿Y qué haces en esos casos? Te preguntarás vos. Bueno, dejame decirte que la respuesta es tan simple como práctica. Ya que, al no disponer de una función para depositar y sustraer ítems, lo que haremos en este simpático juego, será simplemente agarrar el objeto en cuestión y rebolearlo a la mierda. Incluso muchas veces hasta se los podés aventar a los enemigos. Es buenísimo. Al margen de esto, tené presente que el juego se llama Alone in the Dark por algo, ¿no? ¿A dónde quiero ir con esto? Que habrá partes en donde sencillamente, no vas a ver un porongo. Por lo que sí o sí, vas a depender de la lámpara. Un elemento tan importante que su función dentro del juego hasta será clave contra el jefe final. Entonces, tras haber jugado Alone in the Dark y haber comprendido muchos de los elementos que años más tarde llevarían a Capcom y Shinji Mikami a crear Resident Evil, puedo entender por qué muchos lo consideran el padre del género, es decir, el padre del survival horror. Y si bien parece entonces ya existían títulos como Sweet Home o Haunted House, estos son juegos que si bien traían a la mesa una temática de terror y suspenso, debido a la manera en la que estaban representados tanto los escenarios, como los personajes, es decir, la estética en general, era más fácil asociarlos a un RPG convencional de la época que a un juego que verdaderamente pudiese llegar a causarte miedo. Algo que Alone in the Dark, al haber salido años más tarde, sí fue capaz de lograr. En gran parte gracias a la testarudez de dos jóvenes negados a rendirse y lo más importante, demostrar que hacer un juego de terror lo suficientemente inmersivo para que el jugador verdaderamente sintiera que estaba atrapado en una mansión repleta de monstruos, era posible. Si el video te gustó, te pido que dejes un like y te suscribas, si es que todavía no lo hiciste. Como siempre, quedás más que invitado a dejarme tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Y para estar todavía más en contacto, no olvides que también me podés seguir por X. Y ahora sí, yo de momento llego hasta acá, por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video. Hasta luego.